Esos audios son editados, no el audio que lo tiene la inspectoría, que ella misma lo presentó, porque acá está la transcripción. Pero los audios que lo ha presentado, él lo ha hecho para victimizarse, ¿no? Para victimizarse, claro. Aprovechando su género de mujer, entonces yo soy la persona mala, el abusivo. Tal como lo habíamos comentado antes de la pausa, estuvo con nosotros a inicios de la semana la suboficial de tercera Silvia Bolayos. Ella venía y venía muy preocupada y muy alterada. En algún momento de la conversación se quebró, lloró, porque estando en la comisaría de Ciguas, en Ancas, en el marco de la pandemia, imagínense ustedes, todavía la cosa no estaba clara, había mucho, mucho temor. Evidentemente la policía estaba sirviendo y ordenando lo que había que ordenar en ese momento. Recibieron la visita de un coronel, el coronel Guillén del Pozo, que llegó a la comisaría de Ciguas. Y ahí, según el relato de la suboficial, se produce un desencuentro con el coronel. Un desencuentro, que ahora vamos a escuchar la versión del coronel, por supuesto, según la suboficial fue autoritario y abusivo. Pero la preocupación de ella es que el proceso disciplinario continuó y hay la posibilidad de terminar con ella en la cárcel. Y esto la tiene a ella muy asustada. En esa entrevista le dimos la oportunidad al coronel Raúl del Pozo que viniera al programa para, por supuesto, conversar del tema. Bueno, el coronel ha tenido el talante y la hidalguía de estar con nosotros para conversar de lo que él también va a hacer, sus descargos y su mirada de este tema. Coronel, le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por permitirme dar mi versión. No solamente dar mi versión, sino desmentir las cosas que la suboficial de tercera, en situación de disponibilidad, Silvia Bolaños Carrillo, viene a través de varios medios de comunicación y va variando su narrativa. Va variando, porque ni ella misma creo que se acuerda de lo que va diciendo. Vamos con ello. En principio ella señala que cuando usted llega a la comisaría y les habla de la necesidad de tener que ordenarse, en fin, todos los temas que había que ver por pandemia, ella le dice, coronel, aunque no sé si era coronel usted en ese momento, pero era coronel, le dice, coronel, es que el COVID se puede transmitir también, según el MinSA, por los ojos. Y que esto a usted lo puso muy molesto, señaló ella. Cuénteme su versión. Bueno, primero, efectivamente el 9 de mayo del 2020, ha sido 2020 justo a meses nomás de cuando se inició la pandemia. Así es, a meses nomás. Y el estado de emergencia, creo, un par de meses. Pero yo no solamente fui a esa comisaría, sino fui visitando comisarías y antes de esa comisaría yo pernocté en Pomabamba. Recorrí varias comisarías y no sabe lo que hemos sufrido para llegar a Siguas porque, y ella misma debe saber, las carreteras estaban cerradas, zanjas que habían abierto para que no entren personas ni salgan personas. Claro, había sectores, comunidades que se protegían. Cadenas, etcétera, etcétera. Todo eso hemos pasado, todos esos obstáculos. Llegamos como a las 11, creo, si no me equivoco, de la mañana a Siguas. Y el personal me esperaba formando. El personal que había salido negativo al COVID. Estaba formando el Alferes Abrigo, si mal no recuerdo su apellido. Me acuerdo del apellido porque es Abrigo, ¿no? Entonces me da cuenta de las novedades. Yo ya conocía que tenía 15 efectivos que estaban aislados por sospecha, nada más por sospecha. Porque tres de los efectivos de esa comisaría habían dado positivo y estaban haciendo su aislamiento en su domicilio. Eso supimos, sí. Entonces, yo me dirijo a ellos, primero el saludo, pero yo no solamente eso, yo quiero hacerle ver también, yo he llevado mascarillas, guantes, útiles de aseo, desinfectantes, todo ello he llevado, no solamente he ido para darles charla. Entonces, yo comienzo a hablar y el Alferes le advierte al comandante, yo no me había percatado de eso, que la suboficial Bolaño, que estaba en formación, estaba grabando y filmando. Entonces, el comandante me pide permiso, a quien lo conozco, es mi promoción y es mi amigo aparte. Entonces, él me dice, permiso mi coronel, porque él era comandante, este tiempo ahora es coronel. Me dice, permiso mi coronel, sí, sí, la suboficial dice que está, se acerca, le dice, suboficial, usted está grabando, está filmando, no, mi comandante, si quiere, tome mi teléfono. El comandante lo único que hizo es agarrar el teléfono, ni siquiera lo revisó, y lo puso en un escritorio que estaba a mi costado, donde yo estaba parado. Y ella lo dice en su parte, lo dice en su parte, y permítame, permítame, a grandes rasgos. Está usted aquí para su descarga. Mira, ella presentó un parte, ella dijo que había presentado el parte el mismo día. Mentira, acá está el cargo. Lo presentó después de una semana. Acá está, la recepción. Y esto está dentro del expediente, por eso yo lo he conseguido. Aquí en su parte, ella dice un punto, dice, a ver, después de haber narrado todos los hechos, dice en una parte. Por otro lado, cabe indicar que momentos antes que se empiece la charla con el señor coronel PNP, el comandante PNP, Juan Carrillo Torres, se acercó a mi persona, el cual, sin permiso alguno, me sacó el celular de mi bolsillo, de mi camisaco, y entre paréntesis pone, altura de mi seno izquierdo. Así pone. Para lo cual, me mencionó si estaba grabando, a lo cual le respondí. No dice si le dijo no o sí, nada más dice, a lo cual le respondí, y le dije que podía llevarse mi teléfono, para lo cual el mencionado comandante empezó a manipular mi celular, y como no encontró cómo desbloquearlo, lo dejó en uno de los escritorios. Ahí está claramente. Y sin embargo, ella dice que se lo quitó, pero acá dice que se lo entregó. ¿Habría sido una falta que ella estuviera grabando? Claro, por supuesto. Yo soy un superior. Nosotros estamos sometidos... ¿No se le puede grabar? Con mi autorización, sí. Ok. Y nosotros, mire, nosotros estamos sometidos a un régimen disciplinario. No, sin duda, sin duda. No, 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 no lo conozco. Y existe una tabla de infracciones, que acá le traía este régimen disciplinario. Acá hay una tabla de infracciones, de infracciones leves, graves y muy graves. Y hace hincapié en el tema de la grabación, eso está prohibido. Y ella no le dijo, o sea, le dijo que no estaba grabando, o sea, ni siquiera... Ella podía haber pedido permiso, queremos grabar, yo no había ningún problema, yo estaba viendo dar una charla, no estaba viendo dar otra cosa. De acuerdo. Yo primera vez que lo había visto en la suboficial, y a todos los que trabajan allá, nunca los había conocido antes. Ok. Porque yo llegué a trabajar recién en el 2020 a Ovaraz. ¿La actitud de la suboficial en ese momento, desde lo que usted recuerda, fue desafiante? Mire, yo a grande rago, ¿no? Entonces yo empiezo, ya pasado ese momento, yo continúo. Estoy hablando respecto a lo que señala, ¿no? Respecto a lo que señala, porque acá está en la misma transcripción, en la misma... La transcripción de su audio, yo hablo, inclusive hago mención, de la resolución ministerial número 145 del Ministerio de la Salud. Yo estoy hablando del Ministerio de la Salud, los protocolos que están establecidos, no lo que... Yo no puedo decir otras cosas que no esté señalado en esta resolución y en los protocolos. Ahí no habla del COVID que entra por los ojos, pero eso, ¿en qué me afecta? Si desean protegerse los ojos, hay que protegerse. ¿Qué mejor cuando uno mayor... En esa época, inclusive muchos se compraban como use prácticamente para protegerse, porque no se sabía muy bien cómo cuidarse en este aspecto. Todavía estamos empezando recién con esto del COVID. ¿Por qué me va a molestar eso? Eso me preguntó, ¿por qué se irritaría usted con una frase de ese tipo? Claro, ¿por qué me voy a irritar? Mire, yo le digo, ¿en qué me afecta eso? Seguro que le interrumpió en el relato. Ahí viene, ahí viene que... Primero, cuando yo estoy hablando, ella me interrumpe, o sea, ni siquiera pide permiso para hablar. Yo le digo, la suboficial me está interrumpiendo. Ya, pero, dígame. Y ella habla. Mire, le dice, ¿cuántas veces ha participado? Ya ha aparecido una conversación entre mi persona y la suboficial. Mira, empezando nomás, estamos hablando. Mira, Silvia, Virginia Bolaños. Silvia, Bolaños Carrillo. Silvia, 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 Silvia. Claro. Acá ya es donde yo le digo, a ver, donde dice ella, acá, en la parte final, ya de la primera hoja, que dice, ya suboficial, ya, cállese la boca, ya, déjeme que yo hable, le explique, y después usted habla. Eso comentó ella, que usted la había callado de una forma autoritaria. Una sola vez, con el mismo tono de voz, nada más. ¿Y por qué la cayó, Correa? No, porque me está interrumpiendo, ya, no me deja explicar. O sea, entonces, prácticamente, entonces, que ella explique, entonces. Era reiterada las interrupciones que ella hacía. Aparte, yo soy un oficial, o sea, de mayor, por lo menos ese respeto, esa preferencia. Ella sabe que nosotros estamos, nosotros somos una institución jerarquizada. Yo no le puedo cortar al general cuando está hablando, no le gustaría a nadie, creo. Entonces, pero después le di nuevamente. Ok. Nuevamente le di, ahí está, comienza a hablar ella. Pero sigue, sigue, y me habla de la cuarentena, o sea, prácticamente, vamos a cerrar la comisaría. Que se aíslen todos. Y yo les dije, y acá está, yo les dije, mira, el primer infectado en la región Ancas, de los policías, fue en la región donde yo trabajaba, y no nos hemos aislado todos. Los que habían tenido contacto directo pasaban su prueba y todo eso. Y normal, los que han salido, pues si salen en sospecha, se aíslan, ¿no? Usted interpreta que el sentido de sus reclamos tenían que ver con temor, con el miedo que estaban viviendo, con el momento que estaban pasando. Ella, ella lo que, ese es un, algo subjetivo mío, ¿no? O sea, ella lo que pretendía, porque no lo dijo directamente, pero cuando habla ya, el médico dice que le había dicho. Ella habla, dice que le había dicho que cuando se infecta uno, todos deben ir en cuarentena, ¿no? Eso no sé de dónde lo he sacado. Y ella habla de que ha tenido una charla del MinSA, ¿no? Y donde le dicen que entra por los ojos, en ninguna parte. Y los efectivos señales nunca me han dicho que haya recibido charla alguna. O sea, eso es una falsedad, ¿no? Desde su perspectiva y pidiéndole la mayor honestidad, usted no siente que fue autoritario con ella. No, quizá, quizá, mira, un defecto mío sea que mi voz es muy enérgica, especialmente cuando doy charlas, ¿ya? Y eso es la formación que hemos tenido nosotros. Yo soy procedente de la ex escuela todavía cuando, antes que se univique allí, la Guardia Civil. Se parece que todo mi periodo de cadete lo he pasado con esa instrucción, después nos unificaron y soy policía nacional, al cual lo quiero y lo respeto y siempre lo voy a defender, ¿no? Y soy respetuoso y yo respeto esta norma. Entonces, ella me comienza a interrumpir constantemente acá en la parte final. Entonces, yo le digo, guarde silencio. Y mira, ella te, en otros medios de comunicación ha presentado unos audios. Sí, sí. Y esos audios, esos audios son editados. No el audio que lo tiene la inspectoría que ella misma lo presentó, porque acá está la transcripción. Pero los audios que lo ha presentado, él lo ha hecho para victimizarse, ¿no? Para victimizarse, claro, aprovechando su género de mujer. Entonces, yo soy la persona mala, el abusivo. Cuando no ha sido así, yo ni siquiera lo conocía. ¿Qué podía tener en contra de las oficiales si primera vez lo haya visto? ¿Cómo le consta que ella ha manipulado esos audios? No, ahora sí, ¿sabes por qué? Porque no coincide con la transmisión. Con la versión oficial. Porque dice, pues ella lo ha mezclado, lo ha puesto junto. Cuando yo le dije, cállese la boca, está en la primera hoja. Y cuando yo le digo, guarde silencio, porque se escucha guarde silencio, ella sigue, 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 guarde silencio, es su oficial. Miren, miren lo que yo he puesto, por ejemplo, acá, que lo he marcado algunos, entonces, yo le digo, quería aclararle, yo no soy Guillén del Pozo, soy del Pozo Guillén. Ajá, buen punto. No sé por qué motivo se llama, porque en el reportaje que me hizo, ella habla de Guillén del Pozo. pero en el reportaje que sale, el que me hizo el viernes, no lo voy a decir, el medio de comunicación, lo sabe muy bien, en un reportaje de espectáculo de Latina, de Frecuencia Latina, ahí dice, cuando ella muestra los documentos, dice, Coronel del Pozo Guillén, pero en el este dice Guillén del Pozo. Sí, con nosotros también se refirió a Guillén del Pozo. Guillén del Pozo, ella sabe bien mi apellido, no sé cuál será la mentira, pero acá dice, mire, Raúl del Pozo Guillén, en el este, entonces, aprende a escuchar, todavía no sea irrespetuosa, le he dicho, mire, no, yo le siento que me escuche, pero me interrumpe, y por eso le digo, guarde silencio, su oficial, guarde su, acá le digo, mire, mire, en la parte suboficial, yo no he venido a discutir, ¿no?, con usted, ¿no?, esto, eso le digo así, pero por acá hay otro que le digo, bueno, acá dice, yo no he venido a discutir con usted, guarde silencio, su oficial, guarde silencio, le repito, muchas veces, ¿no? Ella ha interpretado eso como que usted la ha mandado a callar varias veces. No, claro, pero si me está interrumpiendo, entonces, le hago pasar al frente, ya habló, y me está repitiendo lo mismo, que conversó con un familiar, que conversó con representantes de, con los del MinSA, con, no sé, con quiénes, ¿no?, yo averiguo ahí si es verdad, eso no es cierto. Entonces, ella, ¿qué pasa?, para terminar este ratito, no más, ella sale, ella dijo que, como le dijo que no estaba grabando algo antes, ¿no?, suena su teléfono que estaba al costado mío, y sale de la formación, permiso, y agarra su teléfono y se sale a la parte, a la frontis de la, de la comisaría, eso es lo que hace, o sea, de manera desafiante, y pese a que yo no le he dado permiso, ¿no?, ella dice que me pidió permiso, permiso para salir a la formación, acá está, acá lo único que dice permiso, acá está en el audio, y al momento que agarra, cuando sale de la formación, se pone a soliosear, está solioso, se escucha su voz, yo pienso, yo pienso que eso ha sido prácticamente, porque ella sabía que estaba grabando, entonces, a ella, ese solo permiso, no es suficiente para dejar la formación, a ella, yo no le he autorizado el permiso, mire, a ella, justamente, su actitud siempre ha sido desafiante, pero más desafiante ha sido cuando abandona, la formación, y es por eso, que lo sancionan a ella, no porque haya dicho, como ella está haciendo ver, que porque opinó distinto, distinto, que, la sanción, por su actitud desafiante, que está en la tabla de, ante un superior, y, ¿sabes por qué? porque se salió de la formación, sin pedir permiso, exactamente, ese es lo más grave, de su actitud, que ha sido de ella, coronel del Pozo Guillén, no nos queda mucho tiempo, pero quería preguntarle, lo siguiente, un tema como este, enojoso, complicado, un desencuentro, como este, ¿por qué tiene que escalar, escalar tanto? ¿por qué dentro de la policía, termina, en una investigación, tan, tan larga, y que además, puede terminar con ella, en la cárcel, como ella dice? Ya, bueno, yo, yo quiero hacer esto, mira, este proceso ya terminó ya, y cuando, ¿dónde termina? en el tribunal, de disciplina policial, que no, 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 no pertenece a la Policía Nacional, sino pertenece al Ministerio, del Interior, donde los abogados, son civiles, y abogados con experiencia, ellos han confirmado, esa sanción, que le ha puesto la inspectoría, la de Huaraz, que han hecho la investición en Huari, entonces, esa es una, después, pero ella ha señalado, que estando usted en la inspectoría, eso se ha podido manejar, disculpe, disculpe, ella la han sancionado, mucho antes, antes de que usted llegara, mucho antes que yo llegara, yo a la inspectoría, recién he llegado el año pasado, en mayo, ok, allá a Lima, no tiene nada que ver con, allá han investigado, en la oficina de disciplina de Huari, lo ha confirmado, la inspectoría descentralizada de Huaraz, que no tiene, ni siquiera tengo amistad, con los oficiales de allá, ni lo conozco, entonces, dos, ella habló, de, de un segundo, si, le dijo de un proceso, que, que ella inclusive puso una medida, de protección, si, mire, que no se le concedió, mire, mire, no, la medida de protección, lo da el juez, este, señor periodista, no lo doy yo, no yo sé, pero que no se la concedió el juez, no había pelos elementos, no le va a dar, porque, como le, me ha pedido, o sea que, no, no, lo pongo sobre la mesa, solamente para que la historia esté completa, este es otro proceso, ella, acá está su denuncia, que me ha hecho, ¿sabes qué me ha hecho?, me ha hecho una denuncia por maltrato psicológico, mire, ella, yo no le he llamado a ella a mi oficina, estamos hablando del año pasado, 2022, cuando, en enero, 12 de enero, ¿no?, usted no ha vuelto a tener comunicación con ella, no, yo, yo no le he buscado, ni siquiera, ni siquiera me acordaba de ese, del primer proceso, yo no sabía que ella estaba haciendo trabajo remoto, lo que pasa, llega una disposición, mire, y le voy a, por especial, le voy a leer ese, para terminar, bueno, para, para agilizar nomás, sí, viene una disposición de acá de Lima, de la Dirección de Recursos Humanos, para que, el personal que estaba haciendo trabajo remoto, sin, sin que esté justificado, porque no habían justificado su trabajo remoto, se reincorporen al servicio activo, dentro de ellos, está el nombre de la suboficial, y la suboficial, este, el comandante a los 10, los notifica, a la oficina de administración, que está el comandante Chin, López, se presentan los 10, los cuatro hombres, voluntariamente, se reincorporan al servicio, las seis mujeres, que sí eran vulnerables, ¿no? El comandante les dijo, regularicen su documentación, pero, yo no sé por qué ellos piden, ir a mi oficina, cuando, si ellos tenían que regularizar, no me hagan, bajaron a mi oficina, yo como veo una persona, no sabía, desde lo que ya el comandante, yo no sabía que el comandante ya los había atendido, este, había una mujer que estaba con una señora, una suboficial, estaban de civil todos, ¿no? Con un bebé de tres meses, más o menos, aproximadamente, había una persona, una suboficial que tenía ya su, su barriga bien pronunciado, estaba embarazada, entonces, los hice pasar a todo el grupo, ¿y qué pasó ahí? Para cerrar, por favor, yo les dije, ¿sabes qué? Tienen que regularizar esto, ella, le toca hablar a ella, y yo le digo, mire, yo tengo diez meses de lactancia, me dice, ¿no? Entonces, mire, la norma dice, que para hacer trabajo remoto, ¿no? Es hasta seis meses, entonces, usted ya tiene que reincorporarse, al servicio activo, y ella dice, pero yo aparte, sufro de problemas pulmonares, entonces, usted vaya a la sanidad, y con el informe correspondiente, usted va a seguir haciendo su trabajo remoto, así que tienen, para 48 horas, para que puedan regularizar, y puedan presentar el documento, y continúan haciendo su trabajo remoto. Eso no tiene que ver con usted, no es una decisión que usted toma. No es una decisión mía, entonces, ¿ella qué hizo? Por eso se salió, y después de tres horas, me puso una denuncia por maltrato psicológico, el cual ha sido archivado, ¿no? Ha sido archivado, y, este, por el Ministerio Público, y como ha puesto cosas que me ha ofendido, me ha insultado en sus, en sus escritos, yo lo he denunciado ya. En sus consejeros, ya usted ha respondido. pero finalmente quiero hacer, ha puesto, ha nombrado a mi madre, a mi esposa, ajá, diciendo que mi esposa, trabaja en la sanidad, el cual desmiento, rotunda, porque lo que quiere ella es involucrar, porque como ha salido desaprobado, por el examen psicológico, quiere involucrar a mi esposa, mi esposa trabaja en provincia, nada más de eso quería hacerle. Queríamos darle la oportunidad, la ha tenido Coronel, gracias, ojalá que el tema se pueda resolver pronto, y bien para ambas partes. Gracias por haber estado con nosotros. No es un tema mío, todo el procedimiento está dentro, dentro de los, gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. El Coronel Raúl del Pozo Guillén, ahora sí lo decimos bien, ha estado con nosotros, y ha dado sus descargos en relación a este tema.